La pintura La pintura para mí es como la comida, todos los días y a todas las horas. Cambiante, no sé realmente qué es la realidad, muchas realidades, es un poliedro. Imagen, azar, efímero, lenguaje, montaje, tiene muchos significativos. Paisaje natural, Asturias. Pantalla total, es un libro de Odrillard, que es muy indicativo de los momentos que vivimos. Vivimos en un momento de pantalla absoluta, vivimos de cara o confrontados con la pantalla. Sabiduría, conocimiento, relación, es como nuestra casa. Yo me imagino que la naturaleza es nuestra patria. Un lienzo en blanco. Bueno, debería ser diálogo, sobre todo. Un parque de atracciones. Gracias. 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 Gracias.